Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de vlog, sé que mucho tiempo no había salido por aquí pero quiero hablarles de que ha caído, al parecer ha caído otra estafa que yo no tenía nada que ver yo para ser honesto nunca le hice un video, yo he soltado realmente, he soltado el tema de las estafas de estar denunciando estafas porque mucha gente van a seguir cayendo y la gente le gusta caer en ese tipo de estafas, por eso yo la he soltado y ya, yo me enfoco en que la gente venga y me pregunte ¿qué tú piensas de tal? y yo les respondo a esa persona en específico y ya, ok, lo que estoy haciendo es como un plan de solamente proteger a los míos, solamente proteger a mi gente, a los que me siguen a los que me escuchan, pero al parecer, mira por ejemplo este canal Brenner Berra hizo un video 1.91, wow, se ha creado un universo de eso, de denunciar estafas Ponzi y yo veo que está teniendo buenas visitas también, mira la 1.91, estafa modalidad Ponzi y este yo lo vi, lo estaba viendo un poquito, véanlo ahí, él estaba investigando y señores ya uno, es como que yo, no sé, como que yo siento como que me cansé y dije yo solo voy a enfocarme en videos cuando una grande caiga, al parecer esta era grande, miren este video, 21 de abril 55.000 views, 55.000 visitas, así que al parecer esta era grande, pero hoy ha desaparecido la página no está, tú no sabes quién está ahí, ni esta tampoco está, señores, es que cuando va a llegar el momento que vamos a dejar de entrar en inversiones porque me lo dijo Pepe, porque me lo dijo Juan, porque me lo dijo Canelo, tenemos que dejar de hacer eso señores y mira, en este video él lo destapó muy bien, pero es que no podemos, es que vamos a vivir siempre acusando de nuevas estafas, esta gente que hicieron esto, se desaparecen, hacen otra nueva y la gente vuelve a caer, cambian un poquito la modalidad, pero yo entré a la página y mira, aquí como que queda una todavía, 1.21 apuestas, esta página yo entré y si está, ve, es momento de cambiar tu vida, cambiar tu vida, desde que te dicen cambiar tu vida y desde que te dicen empieza con una cantidad mínima, ya eso es una bandera roja, desde que regístrate aquí, vamos a ver qué pide para registrarte, vamos a ver para hacer apuestas, yo creo que esta también se cayó, cómo jugar, mira, de que apuestas, regístrate, únete por Telegram, ya ahí tú te debes dar cuenta, únete por Telegram, reclama tu bono, yo creo que esta, esta es una página que alguien creó y todavía está arriba, para de aquí enviarte a la página 9to5manx con su link de referido, entienden, o sea, para que ustedes vean lo ridículo que es esto, esta es la página oficial, verdad, cuando viene a ver realmente esta es la página oficial, 191football.com, alguien crea esta imagen, bueno, es que aquí no la vas a encontrar, pero alguien crea esta página solamente para llevarte a ti a la página de 191 apuestas, pero usando su enlace, y por qué caen, porque son insostenibles, son insostenibles, ganancias diarias de un 5 o un 6.5%, eso es insostenible en el tiempo. En mi canal de finanzas que estamos activos, yo sé que este canal lo tengo un poquito olvidado, pero vienen videos hoy, hoy, hoy o mañana sale un video de que compré un nuevo carro, hablando del Tesla, hablando de las diferencias, pero la gente sigue, sigue todavía apostando por esto. Mira, video privado, video privado, parece que aquí habían videos y lo han tumbado, parece que aquí habían videos y lo han tumbado. Yo lo que voy a hacer, no sé, no sé si volver a hacer por lo menos cada una vez al mes, hacer un video de una estafa, miren esta nueva estafa aquí, lo que está pagando y lo que promete, no sé, no sé si volver a ese mundo, porque mucha gente me criticaba y me decía, Marciano habla de Goarby porque ya no tiene View, yo dejé de hablar de Goarby y yo sigo viviendo, sigo teniendo View, me sigue llegando dinero, seguimos trabajando, ¿me entiendes? Yo no tengo ningún interés de que no, que Marciano se la cogió con Goarby, fue porque mucha gente me preguntó, de esta me han preguntado, hay una nueva por ahí que me están preguntando, hay varias, la gente me pregunta, pero yo decido no, no hacerle mucho caso, yo le estoy respondiendo y ya le estoy matando el gallo en la funda, tal, no, Quinton, no, Terralu, no, y listo, bye bye, nueva estafa, vendrá otra, claro que sí, esta gente, el que se ganó todo ese dinero con eso, el que se fue con el dinero, seguirá haciendo lo mismo, Marciano Blog, cierra sección. Gracias. 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 Gracias.